¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, familias del Perú, niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria. Bienvenidos a nuestro programa radial Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mamá, papá, tía, abuelito u otro familiar recuerden acompañar y guiar a sus hijas e hijos. También motivarlos en el desarrollo de las actividades. ¡Su participación es importante! Les saluda la profesora Rosa y junto a nuestros amiguitos, Micaela y Francisco, estaremos acompañándolos. Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, profesora Rosa. Hoy me siento motivada para aprender mucho más. Hola, amigas y amigos. Buenas tardes, profesora Rosa. Yo me siento muy animado para realizar las actividades de este programa. ¡Qué gusto saber que están bien y con ganas de aprender! ¡Eso me hace sentir contenta! ¡Empecemos! Momento de recordar algunas recomendaciones que nos ayudan a mantener nuestra salud. Lavarnos las manos con agua y jabón varias veces al día. Cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo al estornudar o toser. Usar la mascarilla correctamente cuando salimos de casa. Ten presente que, si tú te cuidas, también cuidas a los demás. ¡Niñas y niños! Recuerden ordenar y limpiar su espacio de trabajo. Asimismo, tener a la mano sus hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y tajador. ¡Ahora sí! ¡Ya estamos listos! ¿Se acuerdan qué aprendimos sobre la cartilla en un programa anterior? ¡Comenten su respuesta! ¿Quién quiere compartir su respuesta? ¿Quién dijo yo? Yo. Aprendimos sobre las partes de una cartilla. ¡Así es, Micaela! ¡Muy bien! ¿Y por qué creen que estamos aprendiendo sobre la cartilla? ¿Cuál es tu respuesta, Francisco? Estamos aprendiendo sobre la cartilla, porque elaboraremos una sobre el cuidado de la salud. ¡Exacto, Francisco! Recuerden que la cartilla sobre el cuidado de la salud es el producto de esta tercera experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿para qué elaboramos una cartilla sobre el cuidado de la salud? Para dar a conocer recomendaciones sobre el cuidado de la salud. ¡Excelente, Micaela! ¡Muy bien! ¡Niñas y niños, continuaremos con las actividades de nuestra experiencia de aprendizaje número 3! Este programa se titula... Planificamos escribir una cartilla con recomendaciones para el cuidado de la salud. ¿Y qué aprenderemos en este programa, profesora Rosa? El propósito de aprendizaje de este programa es... Planificar la elaboración de una cartilla sobre el cuidado de la salud, teniendo en cuenta el propósito comunicativo y el destinatario. Suena interesante eso de planificar. ¿Y cómo lo aprenderemos? Hoy iniciaremos la elaboración de una cartilla. Para ello, primero planificarán la escritura de su cartilla con recomendaciones sobre el cuidado de la salud, considerando el propósito comunicativo, es decir, ¿para qué escriben? Y el destinatario, es decir, ¿para quién escriben? A partir de resolver preguntas a manera de diálogo. Luego, realizarán la primera versión de su cartilla y finalmente la compartirán con su familia. ¿Están listos para planificar su cartilla? ¡Sí! ¡Estamos listos! Bien, ¿qué será planificar la escritura de un texto? ¿Lo recuerdan? Repito, ¿qué será planificar la escritura de un texto? ¿Lo recuerdan? ¡Vamos! Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. Yo lo recuerdo, planificar es pensar en lo que vamos a escribir. Y también nos ayuda a ordenar las ideas que escribiremos. ¡Excelente, chicos! ¡Estoy segura de que los estudiantes que nos escuchan también recordaron lo que aprendimos en los programas anteriores! Antes de escribir, debemos planificar. Además, en la planificación debemos tener en cuenta el propósito comunicativo, es decir, ¿para qué escribiremos? Y el destinatario, es decir, ¿para quién escribiremos? Ahora, ¡manos a la obra! Necesitan tener a la mano su hoja de reuso o cuaderno, lápiz o colores, borrador y tajador. Niñas y niños del primer y segundo grado, es momento de pedir a mamá, papá, tía o el familiar que los acompaña, ayuda para escribir las preguntas y respuestas. ¿Listos? Escriban de título, plan de escritura de mi cartilla. Repito, plan de escritura de mi cartilla. A continuación, escuchen atentamente y escriban sus respuestas. Uno. ¿Qué escribirán? Repito, ¿qué escribirán? Escriban su respuesta. ¿Quién desea compartir su respuesta? Yo. Escribiremos una cartilla. Así es, Micaela. El texto que escribirán será una cartilla. ¿Recuerdan las partes de una cartilla? Comenten su respuesta. ¿Lo recordaron? Comprobaremos su respuesta más adelante. Dos. ¿Para qué vamos a escribir? Repito, ¿para qué vamos a escribir? Escriban su respuesta. Francisco, comparte tu respuesta, por favor. Vamos a escribir una cartilla para dar a conocer las recomendaciones para el cuidado de nuestra salud. ¡Correcto, Francisco! Ese es el propósito comunicativo. Es decir, ¿para qué escribirán la cartilla? Tres. ¿Quién leerá su cartilla? Repito, ¿quién leerá su cartilla? Escriban su respuesta. Ahora te toca, Micaela. Puedes compartir tu respuesta. Claro, profesora. Lo leerán nuestros familiares. ¡Bien, Micaela! Su familia será el destinatario. Es decir, ¿a quién le escribirán la cartilla? Cuatro. ¿Qué información utilizarán para su cartilla? Repito. ¿Qué información utilizarán para su cartilla? Escriban su respuesta. Pueden compartir sus respuestas, Francisco y Micaela. Podemos utilizar lo que aprendimos en nuestros programas anteriores, como la alimentación saludable, el uso del jabón y las emociones que afectan la salud. También podemos preguntar a nuestros abuelos, tíos y otros familiares que viven con nosotros. ¡Bien, chicos! ¡Muy buenas ideas! Para su cartilla, pueden usar información de programas anteriores de esta experiencia de aprendizaje y la conversación que tengan con sus familiares. Cinco. ¿Qué materiales usarán para elaborar su cartilla? Repito. ¿Qué materiales usarán para la elaboración de su cartilla? Escriban su respuesta. Micaela, comparte tu respuesta, por favor. Usaremos una hoja, lápiz, colores, borrador y tajador. ¡Sí, Micaela! Esos son los materiales que usarán. Niñas y niños, hemos culminado el plan de escritura. A continuación, escribirán, como saben y pueden hacerlo, la primera versión de su cartilla. Para ello, realizarán lo siguiente. Uno. Dobla una hoja por la mitad, de tal forma que quede como una tarjeta o un cuaderno. Ahora tendrás cuatro páginas. Dos. Enumera las páginas escribiendo los números del uno al cuatro, en la parte inferior de cada página. ¿Lo hicieron? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora tienen un pequeño cuaderno o tarjeta con cuatro páginas. Iniciamos con la página número uno, que corresponde a la portada. ¿Qué se coloca en la portada? Comenta tu respuesta. Se coloca el título y un dibujo sobre el tema. ¡Muy bien, Francisco! Niñas y niños, piensen. ¿Qué título le pondrán a su cartilla? Repito. ¿Qué título le pondrán a su cartilla? Escríbanlo en la página uno. ¿Quién comparte su respuesta? Yo, profesora. Mi título es... Nos mantenemos saludables. ¡Bien, Micaela! Es un buen título, porque guarda relación con el cuidado de la salud. Y ustedes, niñas y niños del primer y segundo grado, así como lo hizo Micaela, ¿pensaron en el título de su cartilla? ¡Estoy segura de que lo hicieron! Sigan pensando en el contenido de la portada. ¿Qué dibujarán en la portada de su cartilla? Micaela, comparte tu respuesta. Mmm... ¡Ya sé! Dibujaré a una familia usando los útiles de aseo. ¡Excelente, Micaela! Niñas y niños que nos escuchan, recuerden que deben usar sus propias ideas para escribir el título y dibujar lo que deseen. Ahora, ¿qué parte de la cartilla sigue? ¿La recuerdan? ¿Cuál es? Repito, ¿qué parte de la cartilla sigue? ¿La recuerdan? ¿Cuál es? A ver, ¿quién comparte su respuesta? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! ¡Sigue la contratapa! Mmm... ¿Será esa la parte de la cartilla que va después de la portada? ¿Qué dicen, niñas y niños que nos escuchan? ¿Están de acuerdo con la respuesta que dio Francisco? ¿Qué dices, Micaela? Yo digo que después de la portada sigue el desarrollo, porque es la parte en la que escribiremos las recomendaciones. ¡Sí! Tienes razón, Micaela. Ya lo recordé. Es la parte en la que colocamos las recomendaciones con sus dibujos cada una, como la cartilla que leímos en un programa anterior. ¿Sí o no, profesora? Sí, lo que sigue de la parte de la cartilla se llama Desarrollo. ¿Y en qué páginas escribiremos el desarrollo de nuestra cartilla para el cuidado de la salud? El desarrollo lo escribirán en las páginas número 2 y número 3 de su cartilla. ¡Continuamos! ¿Qué escribirán en el desarrollo de la cartilla? Repito. ¿Qué escribirán en el desarrollo de la cartilla? Micaela, ¿nos dices tu respuesta, por favor? Escribiremos las recomendaciones para el cuidado de la salud. ¡Correcto, Micaela! Escribirán las recomendaciones o consejos. ¿Cuántas recomendaciones escribiremos en las páginas 2 y 3? ¡Buena pregunta, Francisco! Pueden escribir 3 o 4 recomendaciones. Dependerá del espacio que tengan y de lo que ustedes decidan escribir. Recuerden que cada recomendación la tienen que acompañar de un dibujo. También es importante que usen la información que aprendieron en los programas anteriores. Por ejemplo, sobre lavado de manos, el cuidado de nuestras emociones y otros temas. ¡Seguimos! ¡Piense en qué recomendaciones escribirán y qué dibujos harán! Los dibujos deben guardar relación con lo que escriben. ¡Pueden hacerlo con ayuda del familiar que los acompaña! Escriban las recomendaciones y hagan los dibujos en las páginas 2 y 3 de su cartilla. Yo escribí una recomendación con su dibujo, profesora. ¡Bien, Micaela! ¡Cuéntanos qué escribiste y qué dibujaste! La recomendación que escribí es Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer nuestros alimentos para no enfermarnos. Mi dibujo es de una niña lavándose las manos con agua y jabón. ¡Lo hiciste muy bien, Micaela! Profesora, yo todavía no termino. ¿Puede darnos más tiempo? ¡Claro que sí, Francisco! El tiempo ha sido corto. Quiero decirles, niñas y niños del primer y segundo grado, que esta actividad la pueden terminar con más tranquilidad al finalizar el programa. ¡Yay! ¡Qué bueno! Al terminar el programa, escribiré dos recomendaciones más con sus dibujos. Ya terminamos con el desarrollo de la cartilla. Ahora, ¿qué parte sigue? Mmm... Sigue la parte final, la que escribiremos en la página 4 de nuestra cartilla. ¡Sí, Francisco! Ahora escribirán en la página número 4. Esa parte se llama... ¡Contratapa! Niños y niños, recuerden que en la contratapa escribirán un pequeño mensaje sobre la importancia del tema de su cartilla. ¡Piensen! ¿Qué escribirán en la contratapa de su cartilla? Repito... ¿Qué escribirán en la contratapa de su cartilla? Ahora, escriban el pequeño mensaje en la página 4 de su cartilla. Micaela, comparte lo que escribiste, por favor. El mensaje de la contratapa de mi cartilla es... ¡Practica las recomendaciones para mantener tu salud y la de tu familia! ¡Qué buen mensaje, Micaela! ¡Lo hiciste muy bien! Niñas y niños, terminamos la planificación de nuestra cartilla y recordaron sus tres partes. ¡Sí, son la portada, el desarrollo y la contratapa! ¡Felicitaciones! Ahora, completen la primera versión de su cartilla y compártanla con algún familiar en casa. Pídanle que les diga las mejoras que pueden realizar. Lean nuevamente y verifiquen que se entiendan todas las ideas. ¡Pueden terminar de escribir su primera versión después del programa radial! ¡Momento de recordar! ¿Qué nos propusimos aprender en este programa? Nos propusimos aprender a planificar la elaboración de una cartilla sobre el cuidado de la salud, teniendo en cuenta el propósito comunicativo y el destinatario. ¡Bien dicho, Francisco! ¡Ese ha sido el propósito de este programa! ¿Y qué dicen? ¿Lo han logrado? ¡Estoy segura de que así ha sido! ¡Felicitaciones! ¡Lo lograron! Antes de terminar el programa, reflexionen sobre lo que aprendieron. Dialogen con sus padres o con el familiar que los acompaña. Pueden guiarse de estas preguntas. ¿Qué aprendizaje nuevo te llevas? ¿Cómo lograste aprender en este programa? ¿Cuál fue la actividad más fácil para ti? ¿Cuál fue la actividad más difícil para ti? ¿Cómo te sentiste? Niñas y niños, para reforzar sus aprendizajes con la ayuda de su familia, realicen las actividades. Tomen nota con la ayuda del familiar que los acompaña. ¿Listos? Para primer grado. Practicarán escritura, reconociendo la letra inicial y armando palabras en su cuadernillo de trabajo, alfabetización inicial. Unidad 1 Nos conocemos y organizamos para aprender. Páginas 7 y 8 Repito, páginas 7 y 8 Para segundo grado. Practicarán comprensión lectora en mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. Unidad 3 Actividad 2 Comprendemos cómo son la pesca y los recursos del mar en una comunidad de la costa. Páginas 100 y 101 Repito, páginas 100 y 101 Familias de todo el Perú, muchas gracias por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos con paciencia y amor. Sigan ayudándolos a terminar de escribir la primera versión de su cartilla. Esta será de utilidad en un próximo programa. También, motívenlos a desarrollar las páginas asignadas del cuadernillo de trabajo, alfabetización inicial para primer grado y de mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación para segundo grado. Colegas docentes, gracias por motivar el aprendizaje de sus estudiantes. Acompañen la planificación y guíen la escritura de la primera versión de la cartilla con recomendaciones para el cuidado de la salud. Pídanles que escriban según su nivel de escritura y el familiar que apoya en casa puede escribir debajo de lo escrito por la niña o niño de forma alfabetizada preguntándole qué escribió. De igual forma, sigan en comunicación con sus estudiantes y sus familias con la finalidad de aclarar cualquier duda sobre este programa o la experiencia de aprendizaje. Hasta el siguiente programa radial de Aprendo en Casa. Gracias por acompañarnos. ¡Chao, chao! ¡Cuídense mucho! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Apí! 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 ¡A